Tal vez llegue más tarde de la sed No sé, la culpa la tengo Ya sabes que soy de nadie Tal vez mañana no me quieras ver Lo entenderé, la cuenta la pago yo Y entiendo que hoy no bailes Sabes que en cuatro minutos hay un correr Tengo un billete de avión por el mundo entero Sabes que lo hago por ti Solo he venido a decir que soy de nadie Yo sé que tú me vas a echar de menos Tú sabes que no me olvidaremos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Eso no lo sabe nadie Yo he visto de amarillo y me sin miedo Te iré a buscar un 30 y me estoy mero ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Desde que te conoces tú sabes que yo soy De nadie De nadie De nadie Váilé Cante dos veces hasta tres Al Everest, ni más se la pongo yo Que yo soy de nadie, nadie, nadie más Sabes que en cuatro minutos salgo corriendo Y tengo un billete de avión por el mundo entero Sabes que lo hago por ti, solo he venido a decir que soy De nadie, yo sé que tú me vas a echar de menos Tú sabes que en un mes lo olvidaremos ¿Qué será, qué será, qué será, qué será de mí? Eso no lo sabe nadie Yo me estoy odiando y llueve sin miedo Te iré a buscar un tren de dos de mero ¿Qué será, qué será, qué será, qué será de mí? Desde que te conocí tú sabes que yo soy Yo sé que tú me vas a echar de menos Tú sabes que en un mes lo olvidaremos Yo me estoy odiando y llueve sin miedo Te iré a buscar un treinta y dos de mero ¿Y qué será, qué será, qué será, qué será de mí? Desde que te conocí tú sabes que yo soy Oh, 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 oh Gracias por ver el video.